Cerca de un centenar de empleados de la Universidad Autónoma de Madrid se ha concentrado esta mañana la Facultad de Economía del Campus de Cantoblanco. El motivo a protestar contra los recortes en la universidad y la congelación salarial. Porque con los recortes que está haciendo la comunidad, las universidades madrileñas no podrán aplicar nunca el espacio de educación superior. Quiere decirse que perderemos un tren que entre todos hemos estado haciendo durante muchos años y volveremos a caer, lo decíamos antes, en una universidad muy oscura. Que no estamos de acuerdo con la posición que están adoptando frente a las medidas que quiere imponer la Comunidad de Madrid a los empleados de las universidades públicas de Madrid. A esta protesta han acudido comisiones obreras, UGT y CESIF, sindicatos que coincidían en una preocupación. Las medidas de Aguirre contra el absentismo laboral. Quieren quitar cuestiones a los trabajadores, quieren quitar cuestiones a rebajarles los días de vacaciones, los días de libre disposición. Entendemos que eso no soluciona el gran problema que tenemos, y es el problema de la crisis. Que va a conseguir que personas que se pongan enfermas dejen de cobrar. Estamos hablando de sueldos de 1.200, 1.400 euros, que empiecen a cobrar solo un 60% de ese sueldo al estar enfermos. Y lo que no entendemos es por qué las universidades piensan que los trabajadores de las universidades no son consecuentes ni son responsables para pensar que hay fraude dentro del absentismo de la universidad. Se aquejan de llevar a sus espaldas una crisis que ellos no han provocado. Estamos señalados como los culpables de la crisis y somos los que estamos asumiendo, tanto en nuestras condiciones laborales como en nuestro trabajo, los efectos de esta crisis que nosotros no hemos provocado. Por último, el representante de Comisiones Obreras ha denunciado que la Comunidad de Madrid amenaza con recortar los presupuestos a las universidades si no se aplican estas medidas. ¡Gracias!